Bueno, este es un test que lo que va a hacer es mostrarnos alguna cosita y nosotros vamos a tener que decidir si es fichil o es verismo. ¿Sí? Vamos. Después jueguen ustedes o pasen a la gente que conozca. Inventate un nombre y un correo electrónico. Creo un nombre ya. A ver, esto lo vamos a hacer rápido. Guaysepa. Entonces Guaysepa. Y Twitch, ¿saben qué pasó? Me di un mail. No, mentira. Esto lo estoy inventando todo. .com. Se imaginen, altos ocios ya era de Twitch. Aparte lo escribí mal, ¿no? Twitch. Bien. Empecemos con este correo electrónico que incluye un documento de Google. Acá me voy a hacer de boludo porque esto ya lo conozco. Se lo he presentado a un montón de gente, así que nada. Asegurate que acá, esto acá, es importante que lo lean porque les tiro un par de tips. Asegurate de comprobar las URLs de los enlaces situados en el cursor sobre ellas. Situando el cursor sobre ellas. Y manteniéndolas pulsadas de manera prolongada. Bueno, en realidad no necesitan pulsarlo. Lo dejan y ya aparece el link abajo. Yo les diría que no hagan eso de pulsar y sostener. Porque si sueltan rápido van a entrar. Pero bueno. Así como de analizar las direcciones de correo electrónico. No te preocupes, ninguno de los enlaces funciona. No queremos enviarte a sitios peligrosos. Claro, ya Google es un lugar peligroso. Imagínate si te vas a otra parte. A ellos no les va a gustar, ¿no? Ah, lo dije en voz alta o lo pensé. Bueno, acá ¿qué pasa? Tenemos a Luis Gómez. ¿Qué tiene? Luis Gómez. Luis.gómez. 8000.gmail.gmail.gmail Es para mí, sí. Hacemos clic ahí. Si usamos Gmail, podemos hacer clic acá y vemos más datos, ¿no? Luis se lo mandaba a ISEPA el 26 de enero a las 23.50. Presupuesto de departamento del 2023. Ya, está raro un presupuesto. Entonces, ¿qué nos dice acá? Verifiquemos las URL, ¿no? Ponemos el mouse acá. Ay, creo que no se llega a ver, ¿no? No, porque está cortada la ventana. A ver, denme un segundo que lo corrijo. Así lo hacemos bien, porque si no. A ver, a ver. Quiero que se vea el... Hay que ver el borde inferior del navegador, por eso. Es importante. A ver. Ahí se ve. A ver. Confírmeme si ven la URL. Ahora no, que está enero. La URL abajo. ¿Se ve? Yo, miren, no estoy clickeando largo como dice Google, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Bien. Entonces, tenemos la dirección de ahí abajo, ¿no? Que, teóricamente, eso es un adjunto, que es un DOCX presupuesto. A ver. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, que Google no la dice, pero está bonita. Bueno. Tengan en cuenta que si les están mandando un presupuesto, no sea .exe, ¿no? Claramente. Así que, ojo con eso. Entonces, les están mandando un DOCX. Y si se fijan la URL de abajo, que yo no puedo mover el mouse para decirles, porque si no se va a ir. Estoy haciendo así con el dedito del monitor, como si me estuvieran viendo como un pelotudo. Disculpen. Dice, drive-google.com Rara esa URL, ¿no? A ustedes les parece que puede ser una dirección de Google. Rara. Y aparte dice, barra Luke Johnson. Pero, pará, si me lo manda Luis Gómez, ¿por qué me está llegando un link que aparte ya tiene un dominio raro y aparte Luke Johnson? Que ustedes, yo no voy a decir nada, ¿no? Pero, ¿qué les parece? ¿Fishy no legítimo? Y ahí me parece que acaba de entrar un bot. Que voy a aprovechar mientras que ustedes están pensando y me escriben en el chat a bañar al querido amigo. Ustedes fuiste bañado. Alguna vez iba a decir eso. ¿Fishy? ¿Estás seguro, nano? A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, quiero sus apuestas, gente. Somos 16 personas. ¿Qué? ¿No se dan cuenta? A ver si es Fishy no legítimo. Bueno, le pongo legítimo si no me dicen, ¿eh? A ver, a ver. Vamos, vamos. Tendría que poner una encuesta, ¿no? El tema es que no sé cómo tirar rápidas las encuestas. Tiki, tiki. Fishing. No dejes que me equivoque solo. ¡Claro! Obviamente. Yo estoy desde el celular casi y me quedo ciego. ¡Claro! Y está complicado. A streamearlo a la tele, Emi. Que sí. Fishing, Fishing. Bueno, listo. Si todos dicen Fishing, le voy a dar a Fishing. Pero porque ustedes me dicen, ¿eh? No es porque yo sepa que Fishing. Es correcto. Este correo de suplantación de identidad, Fishing. Bueno, este. La primera lo hice bastante lento. Pero vamos a irle poniendo ritmo. Porque no quiere que se me duerman, ¿no? Ya aparte son 12 menos 5. Así que, bueno. Parece que has detectado URL engañosa. Ten cuidado con los hiperenlaces. Y acá les da un poco más de información. Y les va diciendo justamente lo que nosotros hicimos, ¿no? En la análisis. Siguiente. Has recibido un fax. Raro esto, ¿no? Sabemos que esto te encanta. Pero tomate tu tiempo. Mensaje de fax. No responde. Teóricamente nos llegó un fax y nos lo reenvían por mail. Administrador. No repli arroba efax.com Ah, by Zepa hoy has recibido un fax de una página. Ok. Recibiste un fax. Ponemos el mouse arriba del link. A ver. Si puedo. Porque parezco un gozo. Bueno. Y vemos ahí. Vemos de vuelta la URL. EFAX. .hosting.com .mail.ru .382.com .co .co ¿Qué es de Colombia? ¿Y está todo en inglés? No. Estás en español. Porque lo que digo es. La URL está. Dice hosting. EFAX. Es un nombre. En inglés. Salí corriendo de ahí. Maestro. Me dice nada. Y sí, ¿no? Está medio complicada esa. Aparte, hay algo más raro. Que no sé si lo llegaron a detectar. A ver. ¿Detectaron? Miren. Yo se los voy a abrir de vuelta. A ver si lo detectan. Yo mientras voy a hacer la encuesta. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? A ver. Yo espero que sí. No me dejan hacer la encuesta de 30 segundos. Ahí la tiro mientras. ¿Qué les parece? A ver. A ver. A ver. Salí corriendo. Nano puso. Es el dominio de correo. Y la empresa es. Ay, Nano. Creo que la tenés ahí, ¿eh? Lo tenés. Lo viste. Lo viste. Pero te puso asterisco porque pusiste el dominio. Ponele espacios o guiones de abajo entre el punto y el punto com. Creo que lo viste. Pero bueno. Yo se los comento. Mientras vayan votando, ¿eh? eFax.com. Claro. Fíjense que el dominio es con una S de más. La empresa se llama eFax. Y el dominio se llama eFax. Es seguro. Porque si usan una S es más seguro. Pero bueno. A ver. Nada. A mí me da que dudar, ¿no? A ver qué dice la encuesta. A ver, a ver. Espero que hayan votado bien. Porque si no. Terminó. Fishing, dicen. Bueno. Votaron tres. Bien, bien. Ahora en la próxima aquí no más votaciones. Correcto. Es un correo de suplantación de identidad. Obviamente. Aparte del dominio. MailRu382.com. Y acá lo de fax. Terrible, ¿no? Terrible. Acá, bueno. Después lo miran tranquilo en sus casas. Bueno, ahora están en sus casas, espero. Porque si están viendo esto en otro lugar. Tan peor que yo que estoy streameando estas cosas. Es hora de buscar en el baúl de los recuerdos. ¿Te acuerdas de José de la escuela? Oh, este mail. Este mail ya me acuerdo de en los 2000. Al principio de 2000. Llega un montón. ¿Qué haces, José? José. 8, 6, 7, 5, 3, 0. Bueno. Si tiene mucho número en el mail ya. Es raro, chicos. Arroba.gmail.com. Bueno. Usa Gmail por lo menos. José. Agaba y sepa. Acabo de encontrar una foto tuya. Hola. ¿Te acuerdas de esta foto? Y acá nos manda la foto. Este está bien hecho, ¿eh? Drive.google.com.download-fotos.sites.net Barra y un hash que no nos importa. Y ahora. ¿Qué vamos a votar? A ver. Vayan pensando que yo tiro la encuesta. Ahí la tiré. Ay, paren que le erré, le erré. Le erré, le erré. Che, estaría bueno esto poderlo hacer más rápido. Perdón, ¿eh? Sale la encuesta. Sale la encuesta. A ver. Los votos. Quiero los votos. Quiero más de tres votos, gente. Hay 16 personas. Voten. Voten porque esto está bueno. Fíjense la URL. ¿Es legítima? ¿Qué piensan? ¿Eh? ¿Es legítima la URL? ¿A donde me estaban dando a buscar las fotos? ¿Hacemos click o no hacemos? ¿Es phishing o es legítimo? ¿Qué piensan? A ver, a ver. Queda 30 segunditos. ¿Eh? Mientras. Bueno, no quiero cambiar la pantalla. Pero quería poner música. Eh. Que se terminó. No sé si se dieron cuenta. Deben estar tan emocionados con el juego que no se dieron cuenta. Pero yo se lo digo mientras. A ver. No. ¿No hago click? Ah. No. Vos decís que no abra la foto. Pero capaz que mandó fotos, José. De la playa, ¿eh? Es trucho. Mmm. Ustedes dicen. A ver. A ver. A ver qué dice la encuesta. Yo me voy a llevar por lo que dice la encuesta. Miren que. Si caemos, caemos todos, ¿eh? 100%. Phishing. 8. ¡Vamos! A ver. Si le erramos, caemos todos. Claro, chicos. Y chicas. ¿Por qué? Porque el dominio real es sites.net. Todo lo que ponen drive.google.com existe. Esa es la original. Pero si ven, sigue con puntos. Y es download-fotos. Y ahí empieza el dominio real que es sites.net. ¿Sí? Y acá lo que nos está explicando es justamente eso. Así que nada. Después igual lo ven tranquilo y listo. Ahora se viene dificultando, ¿eh? Son 8 nada más. Vamos a la mitad. Así que los quiero ahí atentos. Vaya. Parece que te han quedado sin almacenamiento. Y todo el tiempo. No nos pasa eso hoy en día. Los videos, las fotos, 30 gigas, cada cosa. Haces un video en 4K y el celular ya se te está derritiendo. ¿Cuánto cuesta actualizar de versión? A ver. Nos lleva un mail de Dropbox. Dropbox.no repli. Dropboxmail.com Abrimos acá. Bien. Me lo mandó a mí. Tu Dropbox ha dejado de sincronizarse. Uh, está malo. Hola, tu Dropbox está lleno y ha dejado de sincronizar archivos. No podrás acceder a los nuevos archivos que añadas a tu carpeta de Dropbox desde el resto de tus dispositivos. Tampoco se creará una copia de ellos online. Actualiza tu versión de Dropbox hoy mismo y consigue un terabyte, mil gigas. Esto, en realidad es terabyte, ¿no? Esto, porque si es terabyte son mil veinticuatro gigas. Pero nada, detalle. Eh, despacio. Así como, eh, eficientes funciones para compartir contenido. Nada. Vamos, yo voy a dejar el mouse acá para que puedan ver la URL mientras, mientras que yo hago la encuesta, que va a durar un minuto. Necesito un asistente ya, eh, como Susana Jiménez, para hacer la encuesta. Vemos que acá dice otro link para obtener más espacio, drogos.com. Que disfrutes de Dropbox, al equipo de Dropbox. Si necesitas un plan más grande del que disponemos, echa un vistazo a Dropbox Business. Y dejo ahí. Sale la encuesta, eh. Ni para pensarlo. Ellos nunca regalan nada. Bueno, pero ahí no te está diciendo que es real. Que te están regalando algo, Rob. Te están diciendo, actualiza tu versión de drogos hoy mismo. Ojo. Dejo el mouse ahí. Vamos, vamos, que quedan treinta segunditos. Los quiero votando a todos y a todas, eh. Antes votaron ocho. Ahora la quiero nueve o diez, eh. Que somos quince ahora. Se desconectó alguien. ¿Quién se desconectó? En el momento más divertido de todo el stream. Eh, que están jugando con cepa. No están jugando con hubo. Están jugando con cepa. Ya esto se me cayeron las tres sotas ahí, ¿no? Vamos, vamos, que falta poco. Vamos, vamos, vamos. Último segundito. Los quiero. Legítimo. Bien. Oh, siete votaron. Y uno votó que era phishing, che, eh. Me parece ahí. Porque ochenta y ocho por ciento. Es legítimo. Es de verdad. Eh, verdad. Si el link, si es de verdad. Bueno, le ponemos legítimo. Vamos, bien. Ya estamos identificando varios términos del mail. Se dan cuenta, ¿no? De a poquito. Pero casi los hace caer, eh. Casi los hace caer. Así que, bueno, vamos al siguiente. Dale, vamos, vamos, vamos. Eh, si quieren leer todo esto, no se lo voy a leer para que no. Por lo general, sus correos electrónicos proceden. Te está diciendo que Zara te está mandando un mail. Y que casi siempre venden de acá. Ah, entonces ya ahí nos está dando una pistita, ¿no? Yo mientras les dejo esto, mientras que van analizando. Y les voy a volver a hacer la encuesta. Mientras, sí, se las tiro. Ya la tengo armada. Eh, a ver qué pasa acá. Buenos días, Baizepa. Adjunto el informe de actividades financieras de 2023 para que lo revise. Gracias y un saludo. Zara Martín. Sí, es Zara Martín. Estamos bien, Zara Martín. Colegio Montellero. Montellano. Escuela de Westmont. Pero acá me dice Colegio Montellano. Para mí me está cachando. Me está cachando, ¿no? Voy a tirar la encuesta porque ya tenemos algunos datos para analizar ahí. A ver, el archivo adjunto. Y a EF de 2023. Actividad financiera. Acá, si dejamos el mouse no lo trae nada. Y si hacemos clic o no hacemos clic. Si hay un PDF. Ante la duda de phishing, si lo abrí por la LAN o J. Si lo abrí por la LAN. Y si tenía ese PDF. Está rancio. Claro. Bueno, puede ser. Más allá. Pero, ¿qué pasa? No hagan clic en el adjunto. Esto es importante para comentar. Si ustedes ya están dudando. Ven datos que. Escuela Westmont. Y acá le dice Colegio Montellano. Y acá les está diciendo que lleva un mail de un dominio. Que no es el mismo que este. No sé. A ver qué piensa la encuesta. Último segundo. Último segundo. Vamos, vamos. Cierra, cierra, cierra. El phishing. El 100%. Vamos. Están aprendiendo, me parece. Están aprendiendo más. Estamos duros. Acá de este lado. Haciendo stream. Pero bueno. Ustedes se ven que con el phishing. Están aprendiendo bastante. Bueno. Correcto. Obviamente era phishing. Vamos, vamos. Vamos. Que si no terminamos. Tres días después. Vamos. Que nos quedan dos solos nada más. Acá hay uno interesante de Google. ¿No? En nuestro Gmail. Tenemos un mail de Google. Que es posible. Obviamente. Porque a veces Google. Que te dice. Que pasó algo en tu cuenta. O que quisieron entrar. O que tenés que actualizar algún dato. Esto puede pasar. ¿No? No es algo raro. Entonces. Empezamos a ver la cabecera. Vemos que Google.support. Puede ser un dominio. Podría ser un dominio. Hola. Hola. Alguien acaba de utilizar tu contraseña. Para intentar iniciar la sesión en tu cuenta de Google. Ok. Ya me están queriendo hackear. Me estás queriendo decir. Amigo. En realidad. Me están queriendo craquear la cuenta. Hablemos precisamente. Yo. Las noticias me desinforman y me cambian la neurona. El viernes 27 de enero. Ah. Fue hace unos días. De estar latina. Rumania. Navidad. No usaron FIFO. Bien. Por lo menos no usan Edge. ¿No? Uh. Lo dije más alto. No pensé. Bueno. No importa. O Google Chrome. No usen Google Chrome. No usen Google Chrome. Google ha detectado. Detenido este intento de inicio de sesión. Debes cambiar tu contraseña de inmediato. Cambia el contraseña. Dejamos el mouse. En cambiar de contraseña. Y tiro la encuesta. Vayan viendo. Tenemos un par de datos ahí para ver. ¿Cuál es la URL? mayacom.google.com guión security settings page punto ml security punto org Es algo así, eh. Es algo así. Ya me le lleno el iris. Cagamos. No puedo usar más autenticación por cosa. Eh. Che. Está raro. A ver qué piensa ahí el público en general. Piensen. Voten tranquilamente que a nadie los va a cagar a puteadas, eh. O sí. Después voy a bajar todas las encuestas. Voy a ver a quién. Y les voy a mandar a hacer un curso. No, mentira, mentira. Les voy a mandar los videos míos. No, mentira. No podés bajar los resultados de esa encuesta. Solamente te dice porcentaje y no te dicen los nombres de usuario. Estaría bueno que te digan los nombres de usuario. Así le reforzas el conocimiento, ¿no? Se van a revisar voto a voto. Claro. Hacemos... Después lo sacamos. Fishing. Siete. Faltó uno, eh. Hay uno que estaba jugando o una y dijo no juego más. O... No... Si... Igual tienen cualquiera, eh. No hay ningún problema. Fishing. Fishing. Obvio que es phishing, chicos. Porque... Eh... Acá les dice. Este ataque es casi idéntico a uno que se utilizó para piratas... Eh... Para piratear cuentas de correo electrónico de políticos. Comprueba siempre la URL detenidamente. Y obviamente la URL era Jorjito Manzana, ¿no? Acá le van a decir que la dirección de remitente de Google Support no se utiliza. Porque no existe punto support. Hoy por hoy. Y que aparte el dominio es ml-security.rg y todo lo demás que te ponen adelante es puro chamucho, ¿no? Bueno, vamos. Otro más. Último, ¿no? Ante último. Parece que están atacando tu cuenta. De nuevo. Dios. Salimos liqueados por todas partes. Google no replie. Google punto support. Vemos que viene de support. Puede existir. Bueno, sí. Puede ser, sí. Es posible que el atacante... Eh... Es posible que atacantes respaldados por un gobierno estén intentando robar tu contraseña. Ah, bueno. Me cago en la pata si me llega esto. Puede que esto sea una falsa alarma, pero creemos que era antes... Bueno, vamos a dejar acá el mouse mientras que analiza. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Cargo la nueva encuesta para que todos y todas puedan votar y entregar su sabiduría a este streamer para que haga clic en la opción correcta. Así que no me falle, ¿eh? No sean malos ni malas. No sean malos ni malas. Pitching legítimo. A ver, ¿qué vemos acá? Vemos el medio de Google y tenemos este link. No tenemos mucho más. Tenemos un poco acá de escritura. Podemos interpretar lo que hablamos cuando vimos las slides. de qué tal es el diálogo, ¿no? Si es que nos están obligando a hacer algo o no, ¿no? Me gusta ese emote aprendiendo. Es muy bueno el emote. Justamente estaría bueno responder uno así o el pececito, ¿no? Así que, no sé si quieren ver la URL. Últimos dos segundos. Último segundo. Y terminó la encuesta. A ver qué dicen. Pitching, 100%. ¡Eh! Me votó uno menos. ¿Qué dicen? Me están yendo. Somos 17. Hay más gente. ¿Por qué no me están votando? Bueno, vamos. Vamos esos 17 a votar, por favor, que nos queda uno solo. Pitching, correcto. Esto se basa en una advertencia real, pero alcanza con una página de inicio de sesión falsa, obviamente, ¿no? Quisieron, copiaron una alerta que suele mandar a Google y en el link te mandan a cualquier lugar, claramente, ¿no? Los hackers han intentado utilizar Google para ocultar el enlace real que corresponde a TinyURL. Si ven acá, dice tinyurl.com. Ahí en el medio, ¿lo ven? Ese TinyURL lo que hace es achicar URL. Y acá aprovechan una vulnerabilidad que puede ser llamada OpenRedirect, que lo que hace es redireccionar a lo que viene después de una URL real. Entonces te está redireccionando a un TinyURL que ese TinyURL tiene algo que es malicioso, claramente, ¿no? Así que a tener en cuenta estos tips porque es importante y se suele usar mucho este tipo de cosas. ¿Cómo usar servicio tercero para que parezcan reales? Acá, bueno, hacen... Vamos por el último. A ver si aprobamos, ¿eh? A ver si aprobamos. No fallemos en este. Te han registrado en un servicio de... Vamos a leer la cuenta. ¡Pum! Te has registrado en un servicio de planificación de viaje. Quieres que analicen tu correo, pero fíjate... Quieres que analicen tu correo, pero fíjate determinadamente. Dice eso, ¿no? Hola, Baizepa de Baizepa, arroba twitch.com Este usuario, que vemos acá, que si dejamos el mouse no dice nada. Consulta tu mensaje de correo electrónico y la configuración. Raro, que cuando dejas el mouse acá, a ver si hacemos clic y si tenemos, no pasa nada. Damos permiso a Tripit, que teóricamente es el servicio de viaje. Para hacer esto, revisa las condiciones de servicio y la política de privacidad. Yo estoy dejando el mouse en los links, ¿ven? Para que vean. De esta aplicación, puedes quitar esta o cualquier otra aplicación vinculada a tu cuenta de Google. Que ahí nos manda otro link. Estoy haciendo la encuesta. Vayan pasando. Acá está el botón cancelar, que tampoco tiene ningún link, ni el permitir, tampoco. Sobre el usuario, no nos tira ningún link. Las condiciones de servicio, nos manda las condiciones de servicio de Tripit.com Y la política de privacidad, nos manda también a Tripit.com Esto es lo que es, es un mail de cuando ustedes quieren vincular su cuenta de Google a un servicio de tercero. Entonces, que hay que revisar acá, que este pedido de autorización sea legítimo. ¿Sí? Sé que es un poco más difícil este, es el último. Así que los quiero a todos votando. Supongo que van a votar menos acá, porque es un poco más difícil. Pero los quiero a todos. ¿Cuántos somos? Trece. Éramos diecisiete. Se me cayeron cuatro. ¿A dónde fueron? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Muy difícil? No se ven los links desde el celu. Ah, no. Porque es muy chica la pantalla. ¿Qué hace su cucu tanto tiempo? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Cómo va ese laburo? Contame un poquito ahí, que hace bastante que no nos cruzamos. Nos la jugamos. Con toda la fe. A ver, nano. A ver, en esa encuesta. Sí, si están desde el celular va a ser difícil. Van a tener que streamarlo a una tele o a una compu, lamentablemente. No se me ocurrió a otra forma, porque no tengo forma de hacer zoom ahí. Lamentablemente. Sí, bueno, lo podría hacer, pero no se me ocurrió. Con OBS. Vamos, último segundo. A ver cuántos votan. A ver, a ver. Los machos y las mujeres ahí votando. ¿Cuántos votaron? Ocho. Es legítimo. A ver. ¿Es legítimo o no? Correcto. Es legítimo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que todos los links que estaban acá eran correctos. Bien. Son unos genios. Gente. Son unos genios y unas genios. Bueno, ahí estamos. Listo. Se ve que la charla de cepa sirvió, porque de ocho invocamos ocho y creo que en todos hubo uno o dos errores nada más. Así que estamos re bien. Así que estamos re bien. Qué bueno, gente. Estamos. Bueno. La charla pudo estar mal, pero o ustedes saben un montón o la de la charla quedó algo. Son las dos opciones. Yo creo que ustedes saben un montón. Bueno, para ir finalizando, les voy a dejar las últimas like, que es el gracias por el aguante, obviamente. Dudas y consultas las pueden hacer por mi Twitter. Canal de Twitch es Baizepa. El Instagram es Baizepa. Y ahí tienen el Linktree por si quieren algo. Obviamente ahora les paso el Linktree también por el chat. Para que si se quieren subir al Discord. Y después ver todos los links. Yo sé sin saber nada. Ja, ja. No te creo. No, no, no te creo. Que descansen. Muchas gracias por todo. Chau, chau. Nos vemos. Chau. 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 Chau.